Ay, tres meses, ¿y fue que me cantan sentencia? En el blog se comenta, se comenta Que los tigueres están dispuestos a coger 30 Haciendo dinero y vendiendo las mercadas Dice millonario al final es de la vuelta En el blog se comenta, se comenta Que los tigueres están dispuestos a coger 30 Haciendo dinero y vendiendo las mercadas Dice millonario al final es de la vuelta No hay consideración por nadie Negocio sucio o con mala intención Se ve en la calle Sí, 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 hay serpientes venenosos Entre entornos que quieren hacerte capó Dar de piso y salir por todos los carteles Periódicos y YouTube No me hable de panita Que panita lo que quiere es venir De tres beneficios Con los goritas fumando en el plato Moca con los de tel, baja valles Lo están buscando Yo con un solo arrebato Imaginando a todos los malos El entorno me daño Yo quiero un niño sano Bajo mundo, bajo mundo Donde hay más puntos que escuelas Donde el sueño de tu menorcito está parado En 30 Los 12 ya saben usar chilenas Tienes que vivir la que no cuento Estos 10 famedas Bum, bum, tigui, bum, bum, bum 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 Tigui, bum, bum El dinero es un papel Pero todo gira en torno al Donde tú puedes ganar Pero también puedes perder Te da felicidad Y también te da poder Te puede subir Y te puede dejar caer Tú decides con qué andar Con Dios o con los cifers Si quieres la vía rápida Pues tú puedes tener Todo lo que quieras Pero tienes que saber Que si fallas Te derriten un poco en la piel El bloque se comenta Se comenta Que los tigueres Están dispuestos a coger tren Haciendo dinero Y vendiendo las mercas Hacer ser millonarios Al finales de la vuelta El bloque se comenta Se comenta Que los tigueres Están dispuestos a coger tren Haciendo dinero Y vendiendo las mercas Hacer ser millonarios Al finales de la vuelta Tigui, bum, bum, bum 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 Tiki boom 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 Tiki boom 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 Ay, Flop 28 La única droga que alimenta Rapio del ghetto B1, el productor de oro Nunca plata Yo soy Bicini Guterra Records Juanjo de Donald A El Bob Flow, el que no abandona LM Record Jeffrey Grab, la vara de los videos Mira Yo soy Bicini Cartier, Cabrafil Barsillero como prende los blones El chamaquito de los yankees Solano 13 Ay, Bayona en el mapa Un solo juidero